Todo Chile conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Cada 25 de noviembre se recuerda la fecha para denunciar la violencia que se ejerce sobre las personas al ser discriminadas por su género, mayoritariamente violencia ejercida por hombres hacia mujeres en todo el mundo y reclamar políticas en todos los países para su erradicación. En la capital de Mayeco estuvo presente la Ceremi de la Mujer entregando información referente a este tema. Internacionalmente la no violencia a las mujeres. Estamos en contra de la violencia y ¿por qué estamos hoy día precisamente acá? Es porque lamentablemente en la provincia de Mayeco hemos tenido un alza en todo lo que son los femicidios frustrados y hemos tenido casos de alta connotación pública con todo lo que significa la violencia hacia las mujeres y sobre todo en el tema de violencia intrafamiliar. Nada justifica la violencia contra las mujeres, sobre todo que tengan tan presente el número 1455 que también lo tenemos acá en la gobernación para que la gente pueda ser orientada desde ese número que es el 1455. Y claramente nosotros tenemos que entregar información para que toda la comunidad esté al tanto. También en esta actividad estuvo presente la Ceremi de Salud Katia Guzmán, quien entregó detalles de lo que se realiza cuando existen casos de estas características. Uno de los elementos relevantes dentro de las consultas que se realizan en los establecimientos, sobre todo de atención primaria de salud, precisamente tienen que ver con la violencia de género. ¿Y en qué sentido? Muchas veces las mujeres realizan consultas no identificando que la causal del problema que manifiestan es la violencia. Sin embargo, en la medida en que se van entrevistando finalmente o nos damos cuenta de que el problema es por una violencia física, violencia sexual, violencia económica o violencia psicológica. Y lamentablemente, si esto no se trata en forma oportuna ni se realizan las denuncias, esto no solamente va a repercutir en la vida de la mujer, sino que también en todo su entorno, en el desarrollo psicosocial de los niños. Una mujer que es violentada, evidentemente no va a estar en condiciones de poder realizar la crianza y generar los vínculos de apegos que se necesitan en la crianza de los niños. En el año 1999, la Asamblea General de Naciones Unidas declaró el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La fecha fue elegida en conmemoración del brutal asesinato de Patria, Minerva y María Teresa Miraval, activistas políticas de República Dominicana. Crimen cometido el año 1960 por orden del dictador Rafael Trujillo.